Bueno, profe, Tirena, cuéntenos sobre el viaje que va a tener con las chicas de patina hacia Chile. Bueno, es un viaje que vamos a realizar mañana miércoles a partir de las 15.30 horas, desde el predio ferial vamos a salir. Son 29 patinadoras que van a estar participando en el tercer Open Internacional que se hace en Viña del Mar. Bueno, vamos a participar en las tres disciplinas de escuela, perdón, escuela no, de libre, solo dance y free dance. Y bueno, está todo organizado, estamos esperando solamente la documentación, que es lo único que nos falta para poder hacer la migración. ¿Cuántos días van a estar allá? Vamos a estar desde el jueves 28 hasta el día primero de octubre. ¿Las edades de las chicas que participan? La menor tiene 7 años y la mayor 17 que participan en estos torneos. ¿Cómo es la expectativa de las chicas con respecto al torneo? Bueno, las expectativas grandes, por supuesto, estamos trabajando con sábados, domingos y feriados, así que las chicas han trabajado mucho, es un cambio de reglamento muy importante porque al ser en otro país es otra reglamentación, así que venían trabajando mucho. Pero bueno, ya están todas las coreografías listas y bueno, ya a punto, con patines lustrados, listos para viajar. ¿Se van en colectivo o en avión se van? Hay dos o tres nenas que van a viajar en avión, el resto viaja conmigo en colectivo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.